La columna vertebral, la lesión en el lumbar 4 es muy grande y me duele permanentemente. Me tomo al mes 100 pastas y me aplican 30 y no inyecciones. Ayuda del país a volver a verla. Me tocaba arrastrarme por el barro para mis necesidades únicamente con la ayuda de mis brazos porque no podía levantarme y entonces por gestión de alguien me volvieron a colocar cadenas al cuello, atado a un palo cuando hasta ahora empezaba la convalecencia. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!